Hola, esto es En Corto con Diego Cortés. Mi primer recuerdo de fútbol es cuando llegaba de la escuela, le platicaba a mi mamá los goles que metía en el recreo. Mi apodo es Dieguito. No. Si no fuera futbolista, me gustaría ser arquitecto. Mi película favorita es El Señor de los Anillos. Mi emoji que me escribiría es el del guiñito. Si fuera músico, me gustaría ser solista. No tengo canción favorita, pero mi género es el reggaetón.